Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a una nueva sesión del programa IECO de los Grandes Libros. Me llamo Rita Jacome, soy la directora ejecutiva del IECO, el Instituto para la Ética en la Comunicación y en las Organizaciones, y de la Cátedra de Ética Empresarial IECO, Universidad de Valencia. Ginés es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia y además es licenciado en Derecho por la UNED. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia y ha realizado distintas estancias de investigación. Tiene una medalla de reconocimiento por su trayectoria de más de 15 años como docente en temas de ética y, bueno, pues imparte actualmente, es profesor de ética empresarial en la Universidad Católica de Valencia. Es además director de la Cátedra Pavasal y es otras muchas cosas, pero bueno, ante todo es amigo, es miembro del IECO y, bueno, pues le agradecemos, aparte de estar aquí, que sea una de las personas fundamentales que ha hecho posible que este proyecto nazca y salga adelante. Ya, no digo nada más, le doy la palabra y bienvenidos todos a esta segunda sesión que se titula Sócrates, la indisociable conexión entre virtud pensada y virtud vivida. Gracias, Ginés. Sócrates. Sócrates es un autor que, bueno, pues que parece que es del 470 al 399 a.C. y es un autor especialmente controvertido. Es una figura que llama la atención de la historia de las ideas, de la historia del pensamiento, de la historia de la filosofía. ¿Y por qué? Pues porque no ha escrito, pero sobre él se ha escrito mucho, o por boca de él se ha escrito muchísimo, poniéndole como referente o como interlocutor especialmente activo en temas que nos conciernen a todos. Sócrates y su final, su final especialmente duro de leer y de meditar, pues ha sido tratado por distintos autores. Ha sido tratado por Aristófanes en Las Nubes, ha sido tratado en Los Memoralia de Genofonte y en la Apología de Genofonte. Ha sido tratado también, pues como un personaje histórico más, aunque relevante, por supuesto, en Diógenes Laercio. Y ha sido tratado pormenorizadamente por Platón en la Apología de Sócrates de Platón. ¿Cuál es el problema de entrada? Pues ubicar a Sócrates en el propio pensamiento de Platón. Y voy a ser también muy ágil en este capítulo. Bueno, la crítica autorizada considera que la Apología de Sócrates es un diálogo del periodo socrático de Platón, que es como decir del primer periodo de Platón. Por tanto, no es de extrañar que el impacto de la muerte de su maestro pues haya influido tanto, como se constata, en obras posteriores de Platón, donde se ve mucho mejor su impronta. Pero donde Platón sigue haciendo uso de la referencia socrática, poniendo por boca de Sócrates su propia teoría de las formas o de las ideas. Por tanto, cuesta, para la doctrina, cuesta distinguir entre el Sócrates histórico y el Sócrates platónico. Pero contra lo que podía parecer un análisis superficial, la Apología de Sócrates claramente es un diálogo, es un periodo, es una obra, digamos, del periodo socrático. Y decía que hay una controversia entre el Sócrates, digamos, personaje físico, personaje histórico y el Sócrates platónico, y que el Sócrates de los diálogos tardíos de Platón, Sócrates que, por cierto, va diluyéndose en cuanto a interlocutor de esos diálogos, particularmente en sofista, en leyes, pues llama la atención cómo en la Apología de Sócrates claramente se puede, digamos, catalogar como el periodo socrático por excelencia de Platón, el primer periodo. Hay, por tanto, un problema a la hora de ubicar su obra, entre otras cosas porque por boca de Sócrates se dicen, pues muchas consideraciones no necesariamente suscritas por el propio interlocutor. ¿Y quién es Sócrates? Pues es un personaje que tiene como aportación a la filosofía pues el inicio del método inductivo pero con una clara connotación ética que es como decir, yo extraigo conversaciones extraigo comentarios del pueblo, de personas concretas y procuro, a partir de ahí, llegar a alcanzar definiciones universales. Sí, por tanto, para Sócrates era muy importante todo lo ético y habría que decir lo antropológico-filosófico y lo ético. Eso sería, digamos, la aportación genuina de Sócrates. Así se refiere a él en un tono muy distante a Aristóteles, particularmente en su metafísica. Digamos que Sócrates, según Aristóteles, estaba muy preocupado por las definiciones, demasiado preocupado por las definiciones y no tanto por el hacer hoy y ahora. Lo decía en un sentido distante, como quien no ha conocido apenas a Sócrates como tal fue el caso. En Sócrates también hay una connotación que los historiadores de la filosofía, pues, digamos, atribuyen, que es el hecho de ser portador de un intelectualismo ético. Y ese intelectualismo ético se refiere principalmente a la consideración de que quien obra mal lo hace por ignorancia siempre y en toda circunstancia. Es decir, que el malo no existe porque actúe malas sabiendas, sino porque es, pues, un desinformado, es alguien que no tiene, digamos, acceso a lo que otros tienen y, por tanto, se comporta de un modo que, pues, que desdice, que denigra, etcétera, pero no vamos contra la persona, sino vamos contra su falta de formación o de educación. Aristóteles va a rebatir en Ética Nicómaco ese planteamiento porque considerará que nos encontraremos en esta vida personas que actúan mal y, además, lo hacen a sabiendas. Y están plenamente formados y actúan con pleno agrado de consciencia a la hora de obrar mal y hacer daño a otros. Me voy a centrar ahora en la apología de Sócrates de Platón. Y la apología es más bien la defensa de Sócrates frente a un trípode, que es el trípode de los poetas, de los políticos y de los oradores, personificado por Meleto, Ánito y Licón, respectivamente. ¿Y qué hace Sócrates en un momento difícil para él? Pues plantea, digamos, una doble defensa o una defensa sucesiva y lo hace con una estrategia clara que luego intentaré identificar. Y es una defensa inicial frente a los denunciantes remotos y una defensa posterior frente a los denunciantes próximos. ¿Y quién es el denunciante remoto por excelencia? Aristófanes. Y su obra Las nubes, donde presenta a Sócrates como, bueno, pues como un aprovechado, como un oportunista, como alguien que no es nada ejemplar, alguien que cobra por impartir enseñanzas, alguien que está en las nubes, alguien que no aporta nada constructivo, alguien que es un peligro por la influencia que tiene sobre personas fácilmente manipulables como son los hombres. Digamos que Aristófanes está presente en la primera gran defensa de Sócrates, que es el primer discurso, que va del 17A al 35D. Y el propio Sócrates, digamos, enarbola la clave instintiva y definitoria de esa primera acusación, acusación remota. Él mismo la intitula. Sócrates comete delito y se mete en lo que no debe al investigar las cosas subterráneas y celestes, al hacer más fuerte el argumento más débil y al enseñar estas mismas cosas a otros. ¿Cómo se defiende Sócrates? Pues se defiende de un modo que ayuda a su defensa posterior respecto a los denunciantes próximos. Y se remite al oráculo de Delfos, por el que pudo saber a través de Querefonte que era el más sabio. Los griegos consultaban a la divinidad continuamente. Lo sagrado y lo profano se entremezclaba de forma abusiva. Y Sócrates llegó a tener, digamos, en su daimon particular, la consideración, la percepción de que era el más sabio. O al menos así se le había comunicado. Y la reacción de Sócrates, que fue en todo momento de escepticismo ante ese oráculo, toda su vida filosófica, según él, fue intentar cerciorarse de qué grado de verdad o de error había en esa célebre afirmación según la cual de todos los hombres Sócrates era el más sabio. ¿Y por qué está queriendo ayudarse para el segundo discurso? Porque está haciendo ver que era, por encima de todo, un hombre profundamente religioso. Por tanto, la acusación próxima, la acusación de estos tres denunciantes que antes he mencionado, Meleto, Ánito y Licón, según la cual, cito 24b, Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas, Sócrates quiere hacer ver que él es un hombre de todo menos ateo, precisamente. Y además, no puede ser ateo y al mismo tiempo creer en otras divinidades nuevas. Eso no se sostiene. Su planteamiento, digamos, de defensa próxima va a ser contra Meleto, Meleto, el representante de los poetas y va a refutar sistemáticamente esa acusación que se le plantea según la cual se dedica a corromper a los jóvenes. Primera acusación. Y segunda, apartado A, que no creen los dioses de la ciudad. Segunda, apartado B, que está creyendo creyendo y está proyectando divinidades nuevas. Bueno, pues, el modelo en el que se refugia, digamos, Sócrates para refutar, a Meleto, es bastante interesante. Y lo que hace, por encima de todo, es plantear su contrario. Es decir, si tú me dices a mí que me dedico a corromper a los jóvenes, entonces, ¿quién hace mejores a los jóvenes? Y según Meleto, que va retrocediendo, como tantos otros interlocutores a lo largo de los diálogos platónicos, porque entra permanentemente en contradicción, que eso es lo que busca Sócrates para demostrar no tanto que él es el más sabio, sino que los que se consideran sabios distan de serlo, pues le hace incurrir en una generalización absurda, insostenible en la práctica, según la cual hay un estatuto profesional, el estatuto de los jueces, y perdón por el magistrado que tenemos aquí con nosotros, don Carlos, los jueces, todos ellos hacen mejores a los jóvenes, hacen mejores a los demás. Eso no puede sostenerse. Y no puede existir que todo el mundo haga mejor a todo el mundo menos el propio Sócrates. No, no es posible. Pero, por supuesto, lo que es absolutamente contradictorio es que se me llame a mí ateo y al mismo tiempo se me esté reprochando que estoy importando divinidades foráneas. Suscita muchas inquietudes la lectura de Apología de Sócrates, inquietudes filosóficas, históricas, intelectuales, literarias, jurídicas y también docentes. Y yo quería ahora trasladarnos a nuestro mundo, a nuestro día a día. Y quería plantear múltiples conexiones para que se vea de este modo la perennidad de la filosofía que en palabras de Platón en su autobiografía Carta Séptima es, ante todo, un saber de ultimidades. distintas consideraciones que nos vienen bien para hoy. Esa es mi aportación en este apartado. Los políticos se exponen mucho. Lo dice Sócrates. En 31D. Que es como decir, yo no soy político y por eso he llegado hasta esta edad. me queda poco, pero he llegado aquí porque de haber sido político no habría llegado. Los políticos de entonces y los políticos de ahora se exponen mucho. Y quien no quiera exponerse no puede entrar en esa carrera. Así de claro. Por lo tanto, eso es una afirmación absolutamente actual. Es decir, el que no quiere comprometerse, el que no quiere dar la cara, el que no quiere exponerse, no puede estar. Hace años podría estar precisamente el que menos se comprometía. Podría prolongar su estatus de permanencia en todo tipo de legislaturas. Incluso podía cambiar de partido como quien cambia de chaqueta y sigue y sigue y sigue. Pero en nuestro tiempo ya no cuela esa tesis. Ni mucho menos. Más bien, quien está chalaneando, quien está frivolizando respecto a grandes temas, al final tiene que posicionarse y le puede salir caro eso de posicionarse en un momento dado. Hay otro tema que tiene que ver y mucho con los medios de comunicación, que es un tema muy actual hoy, siempre lo ha sido, pero un tema particularmente actual, que es lo que podríamos llamar los bulos infundados y lo que aquí se habla de calumniadores profesionales. Pues de eso hay muchos que estigmatizan hoy más que nunca y no hay manera de rebatirse, no hay manera de sobrevivir ante acusaciones lacerantes y claramente injustas. Sócrates reconoce en varias ocasiones que no tiene tiempo material para poder sortear la calumnia tan directa, tan tan sin ambajes. Hay otro tema que también aparece y mucho en el diálogo, particularmente en la obra, mejor dicho, en la obra de Apología, al final aparece el concepto de muerte y su significado. Y hoy hablamos mucho o se viene hablando mucho de muerte. El cine español habla mucho de muerte en estas últimas creaciones de 2018 y 2019 en un sentido absolutamente inmanentista. se habla mucho de muerte pero se ve mucho en la figura del cadáver del cadáver que está enterrado y que desenterramos y que huele muy mal y que vamos a digamos a reducir a reducir en la lápida. Eso es algo que a mí me impactó mucho en una de las películas pues más llamativas del cine del cine español de estos últimos tiempos que es la enfermedad del domingo sin lugar a dudas. Petra también es otra de las obras de tragedia del cine español que también aborda claramente la problemática de la muerte. Bien, pues la muerte aparece en un sentido diferente para la apología de Sócrates según Platón o para la apología de Sócrates según Genofonte. La muerte tiene un sentido claramente trascendente en el caso de Platón y en el caso de Genofonte que no estuvo presente cuando Sócrates bebió la cicuta pues aparece como bueno como un como un sentido más naturalista que es como decir bueno soy viejo por lo poco que me queda pues acabemos ya que tampoco hay para tanto total con 70 años que tengo que más no no era ese el sentido humano demasiado humano de Sócrates no parece que ese fuera el sentido prevalente y más bien hay que hacer caso a Platón y su interpretación inteligente había que decir de Sócrates hay otro tema que aparece constantemente incluso a través de Diógenes Laercio tenemos alguna referencia a propósito de de un personaje secundario en esta trama un tal Lysias que le ofrecería al principio a Sócrates digamos un modelo de discurso para para abrir camino para saber defenderse porque como luego recordará Platón en Gorgias por boca de Calicles no te da vergüenza Sócrates dedicarte toda tu vida a lo que has hecho si llega un momento en el que te acusan de algo no podrás defenderte no sabrás defenderte como antes decía precisamente porque Gorgias es posterior a la apología de Sócrates claramente Platón está muy influenciado en lo que realmente le pasó a su maestro para poner por boca de su maestro aquello que es digamos no tanto coetano del tiempo sino que es inverso a lo que nos interesaría a nosotros bien pero me llama la atención ya digo la actitud de de muchos respecto a la filosofía el caso de Calicles en el diálogo de Gorgias que es extrapolable hoy también no te da vergüenza Sócrates bueno pues antes Diógenes Laercio planteaba que un tal Lisias le hizo saber a a Sócrates que estaba dispuesto a ayudarle y a prepararle como un protocolo de defensa y Sócrates le respondió según Diógenes Laercio historiador acreditado diciéndole que bueno que no hacía falta no necesitaba ni ese tipo de ayuda aunque la pudiera agradecer porque en el fondo toda su vida la había dedicado a examinarse por tanto no necesito preparar mi examen último porque toda mi vida la he dedicado a examinarme bueno pues esto tiene una connotación clarísima en el ámbito contemporáneo personal y de las organizaciones personal porque todos necesitamos necesitamos una vida pensada una vida interiorizada una vida sujeta a examen todos necesitamos examinarnos todos tenemos un una playa de responsabilidades a las que tenemos que dar cuenta tenemos que responder responder ante Dios responder ante nosotros mismos responder ante nuestros superiores jerárquicos si los tenemos tenemos muchos digamos muchos interlocutores de respuesta pero responder responder implica por encima de todo que estamos en condiciones de asumir de asumir lo que nos pueden dar a conocer respecto a lo que hemos hecho que en ocasiones es mucho peor de lo que nosotros nos podemos juzgar a nosotros mismos no somos examinadores imparciales de nosotros mismos bueno pues Sócrates está digamos viviendo según él un examen permanente y ese examen le lleva a afrontar la muerte que es el paso más decisivo pues de un modo podemos decir liberal desprendido de sí como quien ya ha hecho un camino y un camino que merece pues para algunos pues discrepancias burlas para otros elogios pero un camino en el que él ha sido fiel consigo mismo y por tanto está preparado para llegar a ese punto y bueno vamos a ver pero en el supuesto de que después no hubiera nada pues bueno pues sería la muerte sería como dormir sin soñar y entonces no pasaría nada pero donde yo voy a ir puedo estar mucho mejor de donde estoy ahora y hay de aquellos que me están acusando porque van a tener que rendir cuentas yo me voy y voy a estar mejor donde me vaya que aquí pero los que aquí están digamos apretando metafóricamente el gatillo diríamos ahora los que me están acusando directísimamente bueno pues que que les puede sobrevenir a ellos a sus hijos pues lo peor eso es lo que aparece entre 38 C y 39 E en su discurso frente a jueces que han votado condena que hoy diríamos han votado culpable después en 39 E 42 A se dirige a los jueces que han votado absolución este último apartado hay discrepancia respecto a si fue realmente tal más bien parece que fue adornado por Platón parece manteniéndose los dos primeros discursos como bastante verosímiles en cuanto a su formato y a su matriz histórica hay otro tema que también aparece y que es trasladable a nuestros días y que tiene que ver con la comunicación política y lo que hoy llamamos la neosofística que es lo que en tantas ocasiones aparece en la obra de la apología que es la distinción entre los que cobran por enseñar y Sócrates que no tiene ni como pagar una multa para minorar la pena porque no tiene bienes porque no tiene dinero porque no se ha dedicado a cobrar por el hecho de enseñar y sobre todo no se ha dedicado a agradar que es un tema que está intensamente unido a la comunicación política hoy que es como decir yo me pongo al servicio de no tanto una causa sino de una persona y esa persona tiene que articular un relato y yo tengo que ayudar a que esa persona digamos sea protagonista de su propio relato y me debo a esa persona pero por supuesto cobro todo lo que haga falta para hacerme fuerte porque en el fondo esa persona está en mis manos lo puedo decir a la inversa el el que recibe esa ayuda pero en el fondo no sabemos quién está más dependiente de quién aquí en este apartado y eso sucede hoy y es un motivo digamos para el escepticismo ha habido ahora recientemente en Madrid hace unos días en este mes de febrero de 2019 pues una cumbre mundial de comunicación política y ha habido pues muchas controversias precisamente por a falta de credibilidad que tienen muchos responsables de comunicación política de partidos políticos de grandes corporaciones pero sobre todo de organizaciones públicas porque han perdido todo a referencia al servicio público toda absolutamente toda y es un mero interés que tiene ribetes electorales el que les lleva en la mayoría de los casos que no en todos por supuesto pero sí en una mayoría más que suficiente a valorar a los promocionados pues como su trabajo y su trabajo es que resplandezcan ellos porque yo también voy a resplandecer con ellos aunque yo me encuentre entre bambalinas por tanto este es un capítulo que que tiene especial impacto hoy y que Platón lo va a tratar mejor en Gorgias o mejor dicho lo va a tratar con mayor extensión incluso rigor pero lo que sí que está claro es que nos encontramos inmersos en una tesitura donde hay trueques por ayudar y por dejarse ayudar muy entrecomillado lo uno y lo otro otro tema que aparece con enorme prolígida es el tema de la juventud que es un tema que es o debería ser motivo de preocupación para muchos adultos y no lo es porque los jóvenes no son motivo de preocupación los jóvenes según Sócrates podían revelarse si les había hecho mal a ellos podrían hacerle mal a él no le hicieron por tanto no se sostiene esa acusación es posible que en dos casos al menos en el caso de Critias en el caso de Alcibiades la ayuda que Sócrates pudo proporcionarles desde luego no fue bien empleada pero tampoco y voy a parafrasear ahora a Gorgias tampoco hay que acusar decididamente al maestro por el mal uso que algunos de sus discípulos dos al menos bien reconocidos pues hayan hecho de la doctrina del maestro pero los jóvenes estaban en el punto de mira y deberían estarlo también incluso en nuestra reflexión no sólo en la acción propagandista que es lo que hoy más prevalece que es como decir yo me ocupo de los jóvenes ahora que entramos en campaña electoral y entonces hago una serie de promesas que voy a reiterar dentro de cuatro años porque no habré hecho absolutamente nada en este tiempo y tendré que volver a actualizarlas dentro de cuatro años la apología de Sócrates y estoy concluyendo mi análisis inicial la apología de Sócrates es un llamamiento a defender con ahínco nuestras convicciones y eso en tiempos donde se habla mucho de libertad pero hay miedo a expresarse y cuando hay miedo a expresarse no hay libertad porque una de las más señeras libertades es la de expresión que como sabemos al menos por la jurisprudencia constitucional en España pues prevalece en caso de conflicto de derechos con otro tipo de libertades por lo general en un juicio ponderativo el intérprete constitucional siempre sostiene que la libertad de expresión tiene una especial prevalencia pero hay miedo hay mucho miedo hay muchos tópicos sobre los que no se quiere hablar y llama la atención en el ámbito político español como cuando se configuran los debates electorales a dos a tres a cuatro o a cinco o a las fuerzas que comparezcan a través de sus representantes en las grandes cadenas de televisión lo importante es la agenda respecto a lo que no se debe mencionar y como es natural siempre hay alguien que pues se salta esa prohibición más o menos tácita y habla de lo que no se quiere que hable pero que las fuerzas políticas busquen pactar a través de sus representantes de los asesores digamos busquen pactar sobre lo que no debe aparecer en el debate eso es poco edificante eso es poco democrático lo cual no significa que todo pueda ser puesto en cuestión no estoy hablando de eso quiero decir que incita al pesimismo respecto a la comunicación política encontrar una retaíla de tabúes permanentes eso reconozco que en otras latitudes en Estados Unidos principalmente sucede menos pero en España y en otros países de Europa se abre con fuerza se abre con fuerza la autocensura bueno pues esa autocensura desde luego Sócrates no la vivió en ninguna circunstancia lo cual no le suponía no estar con los pies en el suelo e incluso no defender a su país en ciertas guerras y al mismo tiempo eso no le suponía pues no dar la cara y arriesgarse no apoyando votaciones injustas a las que tuvo que hacer frente al menos dos de ellas aparecen donde podía haber dicho sí soy uno más si digo que sí nada me va a afectar y se opuso o se fue a su casa antes de mandar o de consentir en la ejecución de alguien de León de Salamina por ejemplo pues esa batalla por la defensa de las propias convicciones es fundamental en la arena política hoy es fundamental y nos jugamos tanto que una obra como esta y sólo por ese motivo y ya tiene digamos un efecto de proyección hacia nuestros días y más allá es una obra que puede ser tirada de gran libro porque tiene un valor para la posteridad la apología de Sócrates de Platón Sócrates es un personaje del que podemos aprender mucho y podemos aprender por encima de todo y ya estoy acabando no sé cómo voy de tiempo es digamos el el abanderado de la coherencia y la coherencia que tiene también distintas lecturas distintas manifestaciones pues es pues uno de los grandes temas también de nuestro tiempo pero no sólo en el ámbito político sino también y me te voy a decir y sobre todo en el ámbito de la dirección de personas en el ámbito de la gestión de organizaciones ¿por qué? pues porque la coherencia implica justicia mejor dicho presupone justicia y por el general implica una única vara de medir que es como decir que no estoy haciendo uso y abuso de excepciones para contentar a unos para no perjudicar a otros para agranjearme las amistades de los que los tengo enfrente etcétera etcétera porque en muchas organizaciones se hace política con minúscula permanentemente no se toman decisiones de calado se trampea la situación y se emplean varas de medir contrapuestas en manifestaciones claras de incoherencia que del fondo son manifestaciones de falta de fortaleza pues en Sócrates encontramos digamos un modelo un modelo ejemplar porque la ejemplaridad comienza por uno mismo por vivir lo que uno proyecta en primera persona del singular y ante una vida así vivida puede uno pasar de este mundo a otro mundo pues con un atisbo de serenidad de paz interior a sabiendas de que lo hemos dejado todo resuelto o prácticamente todo lo que estaba en nuestras manos y lo vemos y yo pues animo a que veamos a que leamos la muerte de Sócrates tal como fue pues en el Fedón que es una perfecta continuación detallada respecto a los últimos días las últimas horas de Sócrates con sus discípulos y lo que sucedió pues con esa parálisis digamos del cuerpo de abajo arriba que le sobrevino con ocasión de la ingesta del veneno mortal pues un motivo para pensar que Grecia tiene mucho que alumbrar al mundo que Occidente tiene muchos motivos no tanto para avergonzarse sino para mostrar con orgullo su legado a otras latitudes y por supuesto para desarrollar una larga lista de virtudes porque la obra de Sócrates la persona de Sócrates es la encarnación de la virtud y cuál es la virtud por excelencia pues no las que he mencionado con anterioridad me restaba una la principal de todas la humildad la humildad que supone por encima de cualquier otra consideración el reconocimiento de las propias limitaciones el reconocimiento de que una sola cosa sé y es que no sé nada que no sé absolutamente nada que sé mucho menos de lo que creía saber de lo que estaba dispuesto a enseñar a otros que necesito hacerme preguntas y hacer preguntas y no tanto mostrarme voluntario para responder a todo decía Gorgias que no había nadie en su época que fuera capaz de decir discursos más largos que él ni expresar en frases cortas lo que él en un momento dado podía proyectar a interpretación de otro Sócrates va justamente por el otro rasero que es yendo a lo concreto a lo concreto respecto a el campo ético y a la conversación digamos no de masas la conversación íntima la conversación con unos pocos la conversación que no es cerrada que no es clandestina que está abierta a que otros se sumen que puede alargarse horas y horas que puede no llegar a ningún acuerdo pero no se trata de alcanzar acuerdos se trata de confrontar puntos de vista y en ocasiones habrá reconvenciones habrá cambios de criterio habrá lesiones en otros casos como el de Calicles en Gorgias habrá actitudes manifiestamente hostiles como pudo también suceder en el caso de Meleto en la apología precisamente porque frente a la humildad existe el orgullo el orgullo muy mal entendido donde todo se concibe como un ataque personal y como Sócrates molesta porque estos jóvenes me ponen a mí en un aprieto precisamente porque han sido educados por él no me interesan estos jóvenes y no me interesa su maestro y Sócrates dirá que si los jóvenes hablan bien de él mal hablarán los adultos si los adultos hablan bien de él entonces serán los jóvenes los que hablen mal no podemos contentar a todos no podemos agradar a todos no podemos legislar para agradar a todos no podemos intentar gestionar una organización pretendiendo no dañar a nadie ese es un objetivo muy loable pero siempre habrá efectos colaterales negativos que no deben impedir tomar decisiones de calado si son valiosas para el conjunto de la organización y esto se trata de comunicarlo de saber comunicarlo Sócrates nos enseña a saber comunicar no en el sentido de poner a prueba sino en el sentido de al menos tener una complacencia de ánimo un sano equilibrio emocional como para no dramatizar cuando no conviene dramatizar pero sí poner el énfasis debido a lo que realmente importa y que es lo que realmente importa pues una vida pensada una vida reflexionada una vida que se conduce sin temor hacia su final porque su final será mejor que la actual vida muchas gracias Bueno Ginés muchísimas gracias creo que has abierto muchos campos que pueden dar luces para hacer preguntas y comenzar un diálogo si alguien se anima Francisco Fontana mi pregunta es ejemplos de estas cosas que los políticos se ponen de acuerdo para no hablar ¿se conoce? Bueno el aumento de sueldo suele ser en el ecuador de la legislatura y ese es un tema sobre el que no combina hablar más cosas por favor hay temas que algunos consideran especialmente punzantes que tienen que ver sobre todo con el inicio de la vida y que son motivo para postergarlos del debate público en grandes manifestaciones puedo ahondar en detalles pero ahí estamos en esta batalla respecto a los silencios cómplices ahí estamos hola buenas tardes para agradecerte ante todo tu clarividencia en la exposición ah soy Carlos Climent soy como antes habéis dicho vicepresidente pero de la fundación no del Ateneo fui pero ahora soy solamente vicepresidente de la fundación del Ateneo por unas razones que no vienen al caso el caso es aunque sí de cierta significación socrática decirlo lo que más me ha llamado la atención de la apología de Sócrates es cuando él centra su planteamiento en enfocar toda su vida en torno al estudio de la filosofía de la verdad por encima de cualquier otra consideración pudiéndose haberse dedicado a cualquier otra cosa efectivamente y entonces la pregunta puesto que tú estabas refiriendo a qué proyecciones en la vida actual podría tener este planteamiento vital de Sócrates a mí se me ocurre pensar que en cuantas ocasiones muchos políticos o algunos políticos se les puede plantear en la siguiente dilema porque no es alternativa yo diría que es un dilema si mantengo la virtud perfecta que Sócrates demandaría en su apología ante la realización de un problema o la solución de un problema social económico de cualquier otra índole si quiero conseguir algún resultado y eso significa que he de renunciar a una parte siquiera sea pequeña fundamentalmente pequeña de mis principios de mi manera de ver la vida pero consigo un resultado que es socialmente aceptable porque beneficia a muchísima gente hasta qué punto o dónde pondríamos el límite de renuncia de nuestros principios y de nuestros planteamientos filosóficos con tal de lograr ese objetivo concreto esto yo creo que es un dilema que a muchísimos se nos plantea Antonio por ejemplo ha tenido ese dilema yo en mi vida personal he tenido ese dilema he tenido que renunciar a no por ejemplo a no a meterme en temas de carácter político porque eso significaba supeditarme a los criterios o a las orientaciones políticas de determinadas tendencias que había dentro de mi profesión y preferí mantenerme incólume y libre y por lo tanto no depender de ninguna orientación política ahí hay un grandísimo dilema que me gustaría ver cómo lo enfocas tú difícilmente vamos a encontrar en Sócrates una respuesta directa a esta gran pregunta que nos plantea Carlos en años posteriores Aristóteles que se considerará a sí mismo como la culminación del pensamiento griego como hará Hegel siglos más tarde respecto a la modernidad pues incorporará el concepto de virtud prudencial que es como decir no a los grandes principios que diríamos hoy sino más bien vamos analizando caso por caso y vamos analizando los pros y los contra y vamos analizando pues aquello en lo que podemos ceder con ánimo de recuperar pero en Sócrates digamos no hay esa pretensión más bien que el interlocutor reconozca sus propias limitaciones por tanto no esté demasiado seguro de sí mismo eso es muy importante para Sócrates y también pues que busque la verdad que es como decir se ayude de definiciones se ayude del lenguaje para perfilar su argumento y para evitar equívocos precisamente por no acudir a lo que Sócrates es especialmente proclive que es acudir a los universales no es la mejor referencia Sócrates que algunos pueden tachar pues de radical etcétera o así ha sido visto pues en la contemporaneidad pero sí que es verdad que Sócrates nos ayuda a interactuar con otros en grupos pequeños que es como decir vamos a forjar lo que hoy llamaríamos vamos a forjar una pequeña comunidad vamos a no tanto a llegar a acuerdos ni a levantar acta de esos acuerdos ni mucho menos sino a interactuar con otros en el sentido de reconocer que podemos aprender de otros sí que es verdad que hay momentos en la vida en los que hay que ponderar hasta qué punto conviene ceder hasta qué punto conviene esperar a recuperar en un tiempo que no sabemos si llegará hay que ser especialmente cuidadoso respecto a lo que uno cede y hay un tema que es muy difícil de fundamentar más difícil que nunca hoy pero al mismo tiempo más necesario pues que es todo lo que hoy llamamos con el rótulo de dignidad y digo con el rótulo porque es complicado encontrar una definición porque dignidad en el fondo lo que significa es valor valor que en su caso merecería especial protección bueno pues aquello que atenta contra lo que hoy llamaríamos dignidad que engloba muchas expresiones y también muchas realizaciones pues no sería no sería valioso digamos cederlo porque desposeernos de aquello que es digno pues en el fondo supone no estar en condiciones de reconocer la dignidad de otros cuando en el fondo no nos reconocemos dignos cuando somos capaces de ceder hasta en lo más esencial es un tema que merece un análisis ponderativo y que digamos que la filosofía aristotélica ayudaría más que el planteamiento socrático que nos plantea más bien la idea de límite de límite a quien cree que sólo por expresar un caso particular pues lo puede elevar a general no no vamos a hacer un tránsito adecuado y ese inductivismo del que hablábamos al principio no queramos generalizar tan pronto que es como decir en palabras de Sócrates no nos precipitemos no consideremos que estamos ante un caso límite que es lo que se plantea hoy esto es lo que hay no hay otra alternativa desenchufamos seguimos manteniendo artificialmente con vida esos dilemas que hoy se establecen muchas veces en el terreno bioético que es ámbito propicio para los últimos dilemas para los dilemas últimos o para los casos límites digamos que Sócrates no considero que nos ayuden más que para hacernos ver que quienes creemos que la generalización es el modo de llegar a un público amplio cuidado porque eso que lo hagan los sofistas que lo hagan los traficadores de discursos no no vamos a ser mucho más cautos vamos a ser mucho más humildes y no nos precipitemos eso es lo que yo diría pero vamos no sé si ha respondido a tu pregunta pero Ignacio Bell profesor de Derecho de Información Ginés muchas gracias por esta extraordinaria exposición que por otra parte ha sido tremendamente vehemente no sé si por el espacio reducido pero ha sonado con una vehemencia extraordinaria cosa que no me extraña conociéndote desde hace tiempo y yo tu exposición la he visto en dos planos primero Sócrates pero aprovechando Sócrates has metido cada zurriagazo impresionante sobre la situación presente y yo con perdón me quiero fijar más en esa segunda parte ya sé que no me vas a contestar porque en parte porque a la primera persona que has preguntado no te has querido mojar en absoluto pero mi obligación como periodista es preguntarte has hecho has hecho una serie de afirmaciones sobre la libertad de información muy fuertes miedo a la expresión no hay libertad siempre la libertad de información cede ante otros intereses autocensura bueno aquí la compañera y yo como directores de comunicación casi nos metemos debajo de la mesa en muchas ocasiones no era esa mi intención pero bueno yo lo que te quería y luego también un tema que he apuntado que me dio muy bien yo creía que estoy escribiendo ahora sobre el tema de la posverdad y la ética informativa y creía que en el siglo XX ya ahí me quedaba pero tendré que ir hasta Sócrates porque has hablado del bulo infundado con lo cual creo que Sócrates es el creador de la posverdad en ese sentido y de las calumnias profesionales o el padecedor el sujeto pasivo o el padecedor yo lo que te quería preguntar más que preguntar es pedirte una ampliación de la reflexión de tu reflexión desde el punto de vista de Sócrates aunque me interesa más desde el punto de vista actual el tema de la libertad de expresión y la libertad de información en el momento actual y sobre todo con esas comparaciones que has hecho con personajes que no dicen lo que pueden decir que no expresan lo que pueden decir etc, etc muchas gracias muchas gracias Ignacio pues muchas gracias sobre todo porque haces muchos kilómetros para estar aquí con nosotros y eso tiene un mérito imponente bueno pues voy a intentar responder a tu pregunta la verdad es que en estos momentos nos vemos inmersos en plena modernidad y no tanto en posmodernidad en lo que a conflictos de derechos nos referimos porque la culminación de la modernidad antes de entrar en la posmodernidad es la de los conflictos de derechos y principalmente el conflicto entre veracidad y lealtad yo creo que es el principal pero esos conflictos de derechos esos conflictos que articulamos muchas veces sin tener un criterio claro pues los verbalizamos principalmente a la hora de de querer fijar límites límites porque no todo lo que se dice es permisible se dice muchas veces entonces a mí me preocupa me preocupa mucho que existan instancias supuestamente neutrales imparciales objetivas libres de dominio que se arroguen la potestad de decidir que se publica y que no se publica a mí eso me preocupa poderosamente con eso estoy queriendo decir que la libertad de expresión no debe tener digamos más que límites no debe tener un cauce un cauce adecuado evidentemente sí y hay manifestaciones sobre todo diría artísticas que pueden digamos extralimitarse respecto a la libertad de expresión pero no lo he comentado en esta sesión pero en el fondo rezumaba por todos los lados que es la verdad y la verdad y no sucedáneos que es lo que está detrás de toda la interpelación socrática a los interlocutores que por doquier se acercaron a él decir la verdad aunque esa verdad incomode aunque esa verdad sea muy dura pues es mérito de Sócrates lo cual como él mismo reconoce le generó innumerables enemistades que es como meterse en campos donde no tenía por qué haber transitado porque si hubiera sido un artesano que tenía como sabemos en el ámbito griego un sentido radicalmente peyorativo que es como decir si él se hubiera dedicado a ser un especialista de cualquier cosa o un artista o un productor o un tecnólogo diríamos ahora pues qué más da no habría tenido ningún problema porque los tecnócratas siempre sobreviven de un modo u otro pero yo precisamente por ser filósofo dirá Sócrates me veo expuesto pues en este caso pues a todo tipo de murmuraciones a todo tipo de calumnias bueno pues a mi modo de ver me preocupa muchísimo y es un pensamiento que planteo en voz alta me preocupa muchísimo el apagón informativo creo que es uno de los grandes temas de nuestro momento que es como decir si yo repaso los medios de comunicación del día siguiente cuando antes más bien se repasaban porque ahora pues no se repasan porque con la tecnología digital pues no tiene sentido saber que nos vamos a desayunar mañana porque lo que nos desayunamos mañana pues puede variar de las 11 de la noche a las 6 de la mañana obviamente a mí me preocupa que haya silencio sobre ciertos temas que es un modo de reacción por parte de quienes editorializan sobre esos medios me preocupa me preocupa me preocupa que algunos algunos profesionales de la comunicación tengan enorme dificultad para manifestarse atendiendo a sus propios criterios profesionales a la hora de desvenuzar una noticia me preocupa y como sé que me preocupa pues no tanto por lo que veo en el día a día sino por lo que en momentos concretos y a veces esporádicos conviene reconocerlo en ese sentido pues hay profesionales de la comunicación que salen airadamente de su medio de trabajo y de supervivencia para decir que no pueden más ¿por qué? pues porque no sabemos muchas veces cómo articular la cláusula de conciencia del profesional de la comunicación y y aunque pueda tener respaldo elevado a la categoría de derecho fundamental pero luego sabemos que asistimos a un proceso farragoso en el ámbito judicial y hasta que se me dé la razón en el fondo mientras tanto estoy despedido entonces a mí eso me preocupa porque hay personas que se arriesgan a mucho y no arriesgan la propia vida en algunos países sí pero en las en los linderos nuestros no pero pierden un trabajo y dejan de poder atender a una familia entonces a mí eso me preocupa y considero que urge la formación ética a profesionales del más variado cuño y condición y particularmente a profesionales que influyen tanto en otros como es el caso de los profesionales de la comunicación y no es sencillo pero es un auténtico desafío y yo te animo porque te conozco y sé que eres muy sensible a estos grandes desafíos a que promuevas en tus campos de acción en Madrid y más allá que promuevas itinerarios formativos para quienes no quieren deambular por su propio medio de comunicación por su propio recinto profesional sin orden y concierto sin saber a quien tiene que atender y sobre todo queriendo aproximarse tácticamente a cualquiera que llegue con tal de no desagradar porque se pierde identidad y cuando se pierde identidad diría Sócrates se pierde señorío y cuando se pierde señorío se pierde dominio de sí y eso es un riesgo que tenemos en estos momentos y supone pues la la actitud veleta la actitud acomodaticia la actitud de quien quiere arrimarse pues al sol que más calienta y que en el fondo pues desmerece una profesión tan noble y de tanto calado democrático como es la profesión de la comunicación Buenas tardes soy Manuel Guillén mis amigos me llaman Manolo así es que soy Manolo soy muy amigo de Ginés y me encanta la vehemencia de Ginés porque a la vez que vehemente es muy riguroso en lo que dice entonces aprendes un montón muy rápido gracias por la presentación que siempre es muy y no tenía había pensado la pregunta antes de la última parte de tu intervención pero yo 25 años dando clase de dirección de empresas unos pocos intentando enseñar ética empresarial y me encuentro que llegan los chavales las chavalas jovencitos 17 y 18 a la universidad de Valencia y más que falta de formación filosófica tienen un caos filosófico en la cabeza bastante importante vamos mi opinión es una opinión pero mi pregunta es como especialista en temas de filosofía que le falta a la formación filosófica de la gente joven algo que Sócrates era el tema que le preocupaba un tema que le preocupaba mucho y fue acusado de lo contrario por hablar de verdad de virtud o del bien se le acusaba de corromper a la juventud que nos falta que deberían incorporar los programas de filosofía del bachillerato en España que nos falta creo que es una de las grandes preguntas que en este país se ha politizado tanto que al final o está vacía o está llena de ideología que recomendarías con un experto que además es decano en la facultad en la facultad de filosofía sinceramente es lo más antipedagógico que existe si no existe una línea de continuidad en el pensamiento filosófico pues difícilmente podemos calibrar su trascendencia más bien vamos a descartar que autores pueden no entrar en el examen de selectividad y trampeamos la situación eso no es aprender filosofía eso no es aprender a filosofar eso es en muchos casos una confusión una pérdida de tiempo pero hay un tema que a mí me preocupa especialmente porque ha tenido una gran impronta en nuestros días y un efecto diría McIntyre devastador lo dice en su obra The Irrelevance of Ethics en una obra que plantea en 2015 pues la relevancia de los programas éticos en escuelas de negocios porque hemos vivido escuelas de negocios donde han salido profesionales que han cometido todo tipo de arbitrariedades todo tipo de corruptelas y más y grandes corrupciones en 2008 y más allá y por tanto no se ha dotado para nada su supuesta formación ética pues a mí lo que más me preocupa es que se eleve a categoría filosófica de primera magnitud la bandera que invoca el liberalismo político que trasladado a lo ético nos hace ver lo siguiente concretemos por favor lo que estás transmitiendo es según tu idea de bien porque yo tengo otra idea de bien por tanto no hables del bien como tal porque es tu idea de bien porque seguro que todo lo que tú dices es acorde a una idea de bien que yo tengo por supuesto otra y podemos decir si es comunicable si es dialogable o a lo mejor es incomunicable cuando se llega a ese planteamiento es muy difícil aprender a filosofar en serio es muy difícil porque claramente podemos entrar en una espiral al final de silencios de aceptaciones más o menos tácitas pero sobre todo de formas de sortear los grandes temas porque nos encapsulamos nos enquistamos nos cerramos a nuestro propio yo en el fondo ese yo expresivista emotivista que que por lo que siente pues se acerca y aquello que le genera malestar pues se aleja y no aporta absolutamente nada si la ética se concibe y la filosofía en general como una cuestión de simpatía de afecto y no como una cuestión del razonamiento serio y de la activación de la voluntad pues realmente la filosofía se va depauperando a un ritmo acelerado y al final podemos convertir claramente la filosofía en una retórica neosofista claramente donde como cláusula de estilo en muchos discursos podemos invocar pues un pensador egregio y con eso parece que hemos cumplido nuestro cometido y por supuesto no hemos hecho nada que se parezca a ese profundizar sobre ultimidades que diría Platón por tanto habría que deconstruir ese imaginario filosófico que en algunos casos estamos sacralizando o por lo menos tolerando a un ritmo pues ciertamente frenético y centrarnos más bien en aquello que implica atender pues lo que decía de un modo muy liviano muy al alcance de todos Tom Morris en su obra si Aristóteles dirigiera General Motors pues ver en que medida la verdad el bien la belleza y por encima de todo la unidad sirve de arquitectónica para la reflexión en un pensamiento dirigido a estudiantes universitarios y también a profesionales de las más variadas organizaciones no sé si he respondido a tu pregunta bueno soy Javier Poyetos estimo mucho a Ginés soy profesor de teoría de la arquitectura teoría de la cultura del arte en la Escuela Superior de Arquitectura entonces era por entrar en un pequeño diálogo cordial a ver que piensas tú no creo que es socrático pero por lo menos universitario es que hay un punto en Sócrates que me interesa mucho y que tiene relación también con la decadencia de civilización en la que estamos es decir a mí me gusta mucho lo que tú has hecho es rememorar a un clásico rememorar creativamente es decir sacar partido a los clásicos eso es lo que hemos de hacer en la crisis de la civilización que tenemos una civilización trivializada unas pseudo democracias comerciales en fin todo este tipo de cosas bueno entonces hay un hay un tema de los griegos de Sócrates que además lo dijo que tú has mencionado la belleza es la unión del bien y la belleza como inseparables la caloca gacía ¿no? que luego eso se desarrolló con enorme hermosura en 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 el renacimiento y da cuño a las figuras del caballero quiero decir el caballero es unir en los comportamientos y en la realidad filosófica lo bello y el bien como lo ha adecuado sin separar ahora se separa la estética y tal pero es un problema de la ilustración la estética y tal bueno entonces la fealdad asume categoría estética claro claro es que la primero la estética se separa del bien y luego la belleza se arrincona y entonces prodiga el feísmo bueno ahí iba yo por acabar el la unión de la belleza y el bien en este contexto que está ya en el seno del pensamiento griego y que se desarrolla luego admirablemente en el renacimiento yo lo definiría en un concepto que estamos perdiendo por todos lados medios de comunicación políticos universitarios incluso el buen gusto es decir el gusto es unir lo adecuado que es lo bueno y lo bello y es el comportamiento del caballero recuerdo que el modelo renacentista era el caballero español esto esto era un logro de civilización quiero decir entonces este tema lo tenemos como olvidado es decir el cultivo del carácter tú has mencionado también al señorío que tiene que ver con todo esto que es saber digerir y administrar no solo la ética el bien sino la belleza indisoluble que son los bellos comportamientos la bella sociedad que se decía en aquellas épocas porque trataban bueno este es un tema que está enormemente descuidado hay un mal gusto tremendo en todos lados que implica un descuido de la inteligencia del bien y un descuido de las buenas formas que forman una armonía como decían los griegos indisoluble bueno esta reflexión por ampliar porque creo que es muy importante este tema que estoy leyendo este logotipo instituto para la ética la comunicación en la organización es muy importante el buen gusto en los comportamientos que da la educación del viejo caballero y la vieja dama en cuanto antiguos no de edad bueno lo digo por este rememorar aspectos que en Sócrates ya están unidos el bien y la belleza que piensas de esto pues muchísimas gracias Javier por el esfuerzo que has hecho en venir aquí porque vienes casi de un modo sobrevenido porque acabamos de llegar por conductos distintos de París y yo quería hacer un comentario que me hace mucha gracia pensarlo porque me han podido filmar en múltiples televisiones yendo con los chalecos amarillos por todos los sitios me metí en medio y transité deambulé por la calle por lo menos dos kilómetros dos doscientos metros con toda la comitiva y todos los comercios cerrados a cal y canto por miedo a todo tipo de lunas rotas que seguro que podrían cosechar ocurrió en Clemant Ferrand pero no ocurrió en París el día que yo iba por ahí el sábado en concreto bueno pues coherencia integridad unidad de vida es claramente el legado de Sócrates y supone la no confusión pero si la indisociable conexión entre belleza y bondad bueno pues es un modelo como acabas de articular perfectamente y es una necesidad hoy digamos la capacidad filosófica por excelencia que de la que tanta mención hizo Aristóteles en Metafísica que es la capacidad de asombro y podemos decir que Sócrates personificó al máximo esa capacidad de asombro que es la capacidad genuina de filosofar la capacidad de asombrarnos de que las cosas sean lo que son o que sean como son pues muchas veces en muchos jóvenes pues se ha perdido la capacidad de asombro la capacidad de sorpresa la capacidad de admiración porque todo nos viene dado todo es debido incluso y el resultado pues es que no reconocemos pues el esfuerzo de otros y no nos podemos a esforzarnos nosotros porque parece que que vendrá como pone el salmo pues vendrá y lo asumiremos y tampoco lo reconoceremos porque se nos olvidará pronto el arte la belleza nos ayuda a tener un temple histórico y sobre todo a valorar lo que han hecho nuestros antepasados porque no tenemos necesariamente motivos para avergonzarnos porque para para muchas corrientes de nuestro tiempo todo lo pasado es un motivo de pedir perdón y de avergonzarnos en una posición genuflexa no se ha hecho mucho bueno y mucho perverso por supuesto en el pasado de todo se ha hecho pero hay grandes obras y en ese sentido lo que llamamos bello pues es una gran obra que debe permanecer no solo a la vista y al juicio al buen juicio al buen gusto de todos sino que debe servir de referencia en momentos en los que pues todo tipo de grupúsculos todo tipo de particularismos asumen su propia impronta y pretenden digamos colapsar por así decirlo el debate público en una situación que vemos de crisis y de decadencia como acabas de mencionar muchas gracias buenas tardes yo soy Mayayus soy estudiante de filología clásica la verdad es que al inicio cuando has dicho no voy a entrar en temas filológicos no lo decía por ti no ya pero me parece bastante creo que no tiene demasiado sentido porque filología es una palabra que acuña Platón y que significa el amor al logos y el logos es algo superior tú a lo que creo que te referías quizás es al trabajo de los alejandrinos pero es que el trabajo de los alejandrinos era separar la figura de Sócrates histórica de la de Platón que tú has tratado por lo tanto estoy un poco confundida lo que no has tratado que sí que hacen los filólogos es el griego que es realmente importante una de tus conclusiones ha sido es necesaria la batalla por la defensa de las propias convicciones en la arena política eso es lo que en griego viene de Erich Sein que es luchar y da la herística la herística es contra la que lucha Sócrates y significa literalmente la batalla por las convicciones en la arena política y Sócrates está absolutamente en contra de eso por lo tanto no sé cómo ha llegado a ser una conclusión de lo que hace Sócrates cuando es un tipo de gente con el que él se enfrenta pero además Sócrates es la encarnación de la virtud Sócrates lo primero que pone en cuestión es qué es la virtud es más no sé ni siquiera si es enseñable no sé ni siquiera cómo adquirir o si me puedo preguntar qué es la virtud no hay muchas más preguntas es como que no nos vamos a decir que Sócrates dice que sólo sabe que no sabe nada pero se pone como ejemplo de humildad y dice tienes que vivir como yo he vivido que es un modelo con convicciones yo lo que no tengo claro yo creo que no tengo claro es dónde están las convicciones de Sócrates porque no lo veo y no es que Sócrates dice tienes que vivir porque esto es bueno es efectivamente bueno o hay cosas que son efectivamente bellas que hay en nuestra civilización Sócrates eso lo pone en duda y Sócrates no ha hecho todo bien como has dicho de Alcibiades que es lo que dije en mi ponencia el otro día Sócrates falla terriblemente con Alcibiades pero terriblemente no es que Sócrates haya hecho bien en su vida es que Sócrates pasa mucho tiempo es amante de Alcibiades del hombre que destruye Atenas literalmente destruye Atenas hace que destruya las murallas de Atenas y entren 300 tiranos para gobernar la ciudad no es que no creo que ese sea el punto no creo que haya defender a Sócrates porque tenga unas convicciones porque haya educado bien a los jóvenes o porque haya hecho el bien es que Sócrates es profundamente violento en otro sentido porque obviamente las acusaciones que le hacen a Sócrates son contradictorias y ridículas porque es que la pregunta más grande es por qué de verdad quieren matar a Sócrates cuando obviamente sus acusaciones van a ser ridículas ¿no? ¿por qué la filosofía y la ciudad están profundamente reñidas? y si hay una posibilidad de que no puedan reñirse voy a sacar el Gorgias que tú has mencionado un par de veces en el Gorgias dice Sócrates dice nadie que gobierne una ciudad puede jamás perecer injustamente condenado por la misma ciudad que gobierna si eso se aplicara Sócrates Sócrates sería injusto ¿no? porque está siendo condenado por su ciudad lo que él quiere decir es si tu ciudad te condena has hecho dos hayas hecho lo que hayas hecho lo has hecho mal ¿no? porque si te condenan y tienen razón pues has hecho el mal si te condenan y no tienen razón es que no has educado bien a tu pueblo porque no han aprendido y te han condenado con cosas falsas y por tanto no has hecho bien tu trabajo de ninguna de las dos maneras por alguna razón eso no se puede aplicar a Sócrates porque Sócrates y lo que hace un político no tiene nada que ver y quizás lo más opuesto que hay en todas las historias y ideas en todas las historias y ideas vemos como dos polarizaciones ¿no? es como que el afirmar las cosas y el ponerlas en duda radicalmente no creo que esto pueda conciliarse con la política o que podamos dar un curso en el que a nuestros jóvenes empresarios que por cierto para responderte a ti la filosofía en bachiller yo tuve a un profesor que dio la ponencia fue regalador el otro día que fue Antonio Lastra Noelia también lo tuvo y algunos de los que están en esta sala lo tuvieron también en bachiller y yo aprendí con él en bachiller más de lo que voy a aprender en toda mi vida en la universidad fue un año fantástico yo salí entre la universidad y había leído todos los diálogos de Platón dos veces prácticamente todo Aristóteles prácticamente todo Cicerón Nietzsche Wallen en fin creo y llegué a la facultad y me di cuenta de que mis profesores no lo habían leído y eso fue en bachiller hicimos un curso absolutamente fantástico y de hecho pero es posible es posible es posible es posible es posible y no es que no es que y has dicho también que a los jóvenes les falta el asombro que en el teeteto el diálogo de Platón en el que habla del conocimiento que está íntimamente relacionado con las matemáticas dice el inicio de la filosofía es el asombro yo no creo yo no creo que falte el asombro en los jóvenes de hecho en todas las clases de Antonio siempre brotan tres o cuatro profundamente asombrados que los escuchas por los pasillos hablar sobre Nietzsche al día siguiente los escuchas hablar sobre la libertad de Stuart Mill es que no creo que falte asombro creo que siempre va a faltar en una gran mayor parte de la gente asombro porque es que lo que nos dice Sócrates es que todavía sigue siendo irreconciliable la figura de la filosofía con la figura de la ciudad todavía hay gente como Alcibiades que aunque sea profundamente examinada por Sócrates no va a cambiar pero siempre hay tres o cuatro jóvenes en cada clase que van a estar dispuestos a asombrarse por tanto no sé si el problema es exactamente el de no es que tenemos que examinarnos todos un poco porque la filosofía es un libro de autoayuda no lo creo yo no he dicho eso sinceramente no 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 pero parece que se desprende y veo a todo el mundo que está contento y todo el mundo dice si me ha gustado expresión no deberían estar contentos deberían decir se han cargado a Sócrates democráticamente no una ciudad democrática quizá el proceso más democrático que ha habido nunca más directo se ha cargado a un filósofo es que no hay manera de comerse eso es que no hay manera de ponerlo no no es que puede reconciliarse en cierto modo no lo que se desprende de la apología es que podemos moderar un poco a los políticos decirles que digan que sean sinceros pero sinceros donde está la verdad es que en el momento en que Sócrates plantea la pregunta de que es la justicia cualquier tipo de estado cae por los suelos cualquier en el momento que planteas que es la justicia todo lo que se piensa que es justo cae tambaleando y lo que también lo que me molesta es lo de como estudiante también de filología clásica ¿no? ¿cómo se aplica eso al mundo actual? ¿cómo que cómo se aplica eso al mundo actual? la pregunta de que es la justicia que es el bien que es el mal se puede aprender por naturaleza somos buenos por naturaleza o por educación sigue siendo la misma pregunta es que no es ¿cómo se puede aplicar? es que no puedes leer la apología no tú cualquier persona no puede leer la apología y decir esto es más o menos histórico y quizá pueda aplicarse si me pongo a hablar de los medios de comunicación de la posverdad y de toda esta imaginería que hay en la filosofía que al fin y al cabo tiene que ver con cátedras ¿no? pero claro que es actual quiero decir claro que es actual porque seguimos sin saber que es justo y seguimos sin saber cuál es la diferencia fundamental entre Sócrates y todos los que lo condenan y mi pregunta si es que es una pregunta es según tú ¿por qué Sócrates dice que el político no puede perecer injustamente condenado por la misma ciudad que gobierna pero Sócrates sí que puede perecer justamente porque no es político pero ¿por qué no? ¿por qué no es político? porque no ha querido nunca ser político pero ¿qué significa no querer ser político? ¿sabes? pero para eso tienes que saber qué es la política pero ¿en qué se diferencia Sócrates de lo que es político? ¿no? porque cuando si empiezas a afirmar cosas afirmar es constitutivo y todo lo constitutivo es político ¿no? ¿en qué sentido es político? vale respondo rápidamente decía Holderlin que donde está el peligro muy cerca está la salvación por tanto no hablemos en clave de dialéctica de opuestos lo que quiero decir es que Sócrates tenía un profundo respeto a las leyes y que consideraba un valor propedeutico fundamental a las leyes a todas las leyes no entraba tanto en ese momento en leyes justas o leyes injustas tenía una alta consideración de la ley y en ese sentido hay que moderar o yo debo moderar también que lo he podido hacer digamos como estrategia deliberativa discursiva y en ese sentido pues conviene matizar como me apunta ahora Maya en este sentido pero no estamos yo no veo ningún tipo de contradicción en el fondo vamos a ver el político por supuesto Sócrates no se considera político y ve la política en un tono muy muy distante considera que él podía verse dedicado a eso como a otro oficio cualquiera pero no lo ha hecho y por elección propia muy bien pero eso no significa que la política y que la filosofía sean radicalmente incomunicables no lo considero y considero que de lo más opuesto podemos aprender y en ese sentido veo que hay un legado de Sócrates que ayuda en generar eso significa que hay que aplicarlo no no se aplica porque no hace falta que se aplique porque lo clásico es imperecedero y no hace falta que se aplique ni que se traslade hoy ahí queda y queda ayer hoy y mañana por tanto no se trata de aplicarlo que yo lo haya hecho lo he hecho con unas miras meramente metodológicas pero no porque ese sea el valor de lo clásico para eso no estamos obviamente haciendo un ciclo de grandes libros y lo que yo considero también por otra parte es que que Sócrates sí que ayuda a perfilar bien las definiciones respecto a lo que algunos consideran como intachable como algo intocable como algo que está fuera de toda discusión pero que Sócrates ni mucho menos puede ser tachado pues de alguien que se aprovechó de las circunstancias al margen de que en algunos casos yo también antes lo he mencionado pues algunos que hayan aprendido de él o que hayan estado muy unidos a él como en el caso de Alcidiales pues hayan podido extraer digamos lo peor lo peor de su maestro o al menos hayan podido quedarse con la otra cara pero no significa ni mucho menos que filosofía y política tengan que estar radicalmente enfrentadas sino que son dos ámbitos de actuación dos ámbitos de reflexión que pueden y deben ser comunicables y que Sócrates por supuesto se sitúa en una atalaya y desde esa atalaya está en condiciones de juzgar a otros y lo hace digamos con soltura lo hace con con magnificencia lo hace con seguridad en sí mismo entre otras cosas porque procuran no contaminarse porque sabía perfectamente que el ámbito político es un ámbito donde es fácil contaminarse a todos los niveles e hipotecarse moralmente hablando y en ese sentido pues la política de hoy queda al margen de Sócrates no sino que podemos ver en lo más opuesto a lo que tenemos hoy lo que tenemos hoy ¿qué es lo que tenemos hoy? pues tenemos sobre todo oportunismo que es vivir al día y vivir al día significa vivir en la encuesta en el tracking de encuesta de hoy eso es vivir políticamente hoy y eso por supuesto pues es lo más opuesto a tener mesura equilibrio ponderación reflexión pues hace falta que veamos a veces lo opuesto a mi modo de ver para que viendo lo opuesto pues nos retratemos Sócrates dejó retratados a los acusadores bueno pues es un modo también hoy de ser conscientes de que los que aducen tener grandes fuerzas y grandes capacidades para manejar los hilos de todo pues a lo mejor son más fragiles de lo que parece es lo que quería decir ¿se me oye? sí bien yo quería hablar sobre todo esto que está bueno me llamo Enrique Usina soy maestro jubilado y licenciado en psicología y en historia y también tuve hice estudios de filosofía aunque me quedé en el último curso y no estoy licenciado en filosofía pero tengo algún ligero conocimiento y abundando en todas estas ideas y cuestionamientos sobre la sociedad actual la sociedad de la época de Sócrates de Sócrates y de los demás a mi me gustaría establecer un cierto paralelismo tanto entre Sócrates y los sofistas como con lo que sucede en el mundo de hoy y me gustaría hacer va a ser muy ligero claro porque si no no habría manera de me gustaría establecer un paralelismo que empezara diciendo ¿qué es lo que perseguía Sócrates? Sócrates para mi era un personaje que es inigualable único pero que tenía defectos para empezar era un vanidoso y un pedante enorme y eso se descubre leyendo las cosas lo cual no quiere decir que no sea un pecadillo que quizá haya que perdonarle a todo ser humano porque a todo ser humano hay que perdonarnos muchas cosas y a Sócrates también yo creo que era un pedante yo creo que en realidad lo mataron porque caía mal y caía mal por su comportamiento porque lo que sí que queda demostrado a través de los diálogos y especialmente de la defensa de Sócrates o apología de Sócrates es que no tenía fuerza como tú misma has dicho ninguna de las acusaciones que se le hacía así es que se le debió de matar o de decidir acabar con él porque era molesto pero no es que fue molesto en un momento determinado venía siendo molesto de ahí el establecimiento entre los otros y los recientes perdón más que matarle era desterrar bueno desterrar sí querían acabar con él en la ciudad otra cosa es que si se le se le se le condenaba a muerte claro pero tenían la posibilidad de poder desterrarlo que lo hubieran preferido porque así siempre se siente una sociedad menos culpable claro pero ¿qué es lo que perseguía Sócrates? y vamos a este asunto yo creo que Sócrates fue un individuo que no podía haber sido político ni podía haber sido absolutamente ningún profesional de nada porque era uno de los primeros hombres buscadores de una cosa la verdad él buscaba la verdad y él mismo lo refleja con aquello de sólo sé que no sé nada y efectivamente y tenía una forma de vivir que era cómoda pero pobre hay una cosa que me extraña no es tanto y es cómo pudieron acusarle de cobrar cosa que eso era algo contrario para él porque estaba enfrentado totalmente a los sofistas que eran los maestros que por primera vez habían aparecido en la historia de Atenas que cobraban por sus enseñanzas eso sí que me extraña no lo veo claro no veo claro por qué lo pudieron acusar de eso yo creo que empezaron a amontonar ahí acusaciones y unas razonables y otras no hay un pasaje de las nubes en Aristófanes donde aparece que Sócrates Aristófanes lo acusa de eso cobra en un momento dado de una enseñanza pero vamos de una forma esporádica y se generaliza como algo próximo a los sofistas los que sí que cobraban y no de una manera que pudiera parecer deshonesta lo establecieron así fueron los sofistas pero si Sócrates perseguía la verdad y por eso lo que hacía era preguntar a los demás porque eso lo que hacía era servirle a él para realmente darse respuestas y ser independiente y cómo lo hacía cómo lo hacía Sócrates pues Sócrates lo hacía razonando es decir él buscaba la verdad tratando de eliminar contradicciones porque lo que está claro que se ve ahí es que Sócrates no admitía que pudiera haber una verdad con contradicciones así es que eliminando las contradicciones sería una manera de establecer estos principios generales y entonces él le preguntaba a la gente y le hacía ver cómo iba era el que iba buscando las contradicciones lo cual cabreaba a los demás y por medio de la eliminación de las contradicciones él pretendía llegar a establecer principios pero la verdad es que que se sepa convicciones y principios muy numerosos no debieron de ser él estuvo siempre en esa actitud de búsqueda ahora vamos a ver a la otra parte de la sociedad porque no quiero extenderme mucho en esto pero sí que creo que me va a servir para después establecer el paralelismo con el momento actual ¿qué buscaban los sofistas? ¿buscaban la verdad? yo creo que no es más ellos mismos declaraban que no existía y que si existía era inalcanzable y por lo tanto era tonto preocuparse por la búsqueda de la verdad entonces ¿qué es lo que hacían? ¿qué es lo que perseguían? ellos lo que perseguían era el éxito el éxito en los juicios en las discusiones públicas el ser capaces de por medio de la retórica son prácticamente los inventores de la retórica lo que querían era lograr el éxito no que tuviera razón al que defendían en los juicios pues no, no eso daba lo de menos de lo que se trataba es de que yo tuviera suficientes argumentos y los pusiera los amontonar unos encima de otros para convencer a los que tenían que juzgar y que me dieran la razón o sea que por medio de la retórica no del razonamiento ni de la eliminación de contradicciones como hacía Sócrates lo que pretendían era ganar ganar me extendería más en todo esto pero yo creo que es suficiente para que se vea lo que quiero ahora yo plantear vamos al mundo de hoy en el mundo de hoy que es desde luego muchísimo más complejo y complicado que en la época de Sócrates estamos llenos además de individuos estamos llenos de organizaciones empresas partidos políticos grupos como no ha habido nunca en la historia los partidos políticos vamos a preguntarnos que persiguen los partidos políticos persiguen la verdad persiguen la instauración de la justicia en la sociedad el bien pues quizás eso fuera en un principio las primeras teorizaciones sobre lo que se debe de perseguir una sociedad sobre lo que los políticos deben de perseguir una sociedad puede ser que sí pero desde luego actualmente no yo creo que ahora estamos en un momento totalmente sofístico especialmente en la política de tal manera que lo que defienden los partidos políticos es ganar porque se están jugando mucho yo no puedo buscar desde un partido político la verdad lo que pasa es que tengo que ofrecer un mercado de ideas convincente porque al fin y al cabo tengo que someterme a las votaciones a las elecciones pero lo que un partido político realmente que ha perdido y uno no todos que realmente ha perdido ya la perspectiva de que es lo que quiere y que es lo que debe de perseguir lo que está persiguiendo ahora es yo tengo como sea que lograr poner en los parlamentos regionales nacionales etcétera el mayor número de mis de mis correligionarios porque si no estamos perdidos es decir es una competencia entre ellos en que la única cosa que utilizan de soberanía popular es las elecciones cada cuatro años pero no persiguen otra cosa más que su propio interés y esto es un problema que ya no solo los partidos políticos sino también los demás grupos empresas organizaciones de todo tipo están en una continua competencia que muchas veces hace que desvíen objetivos más más sanos más sociales para perseguir egoísmos personales es decir que es lo que está destruyendo a esta sociedad porque yo lo afirmo destruyendo poco a poco sin que nos demos cuenta los intereses hemos dejado de buscar la verdad para que empujados por los intereses egoístas y personales hayamos entrado en una lucha sin darnos cuenta por despedazar la presa y apoderarnos de la mayor parte de ella eso es lo que está pasando entonces si estamos de acuerdo muchos en que eso está pasando y claro supongo que tendremos intención de querer arreglarlo en la medida que se pueda que no estoy seguro que se pueda porque Sócrates era un perseguir la verdad porque era un individuo era él solo uno solo puede hacer lo que le da la gana ahora en cuanto a grupo en cuanto a grupo de cientos eso es más difícil en cuanto a grupo de miles mucho más y entonces ¿qué hacemos? pues una de dos o dejamos que las cosas sigan como sea a ver hasta donde se llega o si se quiere intentar hacer algo hay que ver cómo desde las pequeñas células de cada grupo de cada cuando hablo de grupo es por no identificar partidos políticos empresas organizaciones de todos de todas clases tratamos tratamos de trazar realmente un horizonte de un objetivo que sea social y ver cómo lo vamos logrando a mí esto por ejemplo me parece muy bien sobre todo si el objetivo es sincero ahora si es un objetivo que lo que busca es una mejora de la competencia cuidado porque enseguida estamos en el peligro de volver a caer en el en el en el en el engaño de los intereses y bueno no quiero ya alargarme más porque creo que el planteamiento está suficiente muchísimas gracias enrique por todo lo que nos has alumbrado ahora en tu reflexión pues yo quería apuntar un detalle y es ya estamos concluyendo me imagino por la hora que se nos está haciendo quería apuntar un detalle y es que ha habido una situación de enorme polémica subterránea y que en un momento dado ha eclosidad en España en la acción política y a mí me ha hecho mucho me ha dado mucho que pensar y es un pacto prácticamente hecho que se daba entre dos fuerzas políticas mayoritarias que parecía que reverberaban el el bipartidismo de clásico a la hora de proponer nombramiento para los jueces que integraran el consejo general del poder judicial fue un momento especialmente polémico porque uno de los representantes de una de las fuerzas políticas dijo hemos ganado porque el presidente es nuestro y los otros dijeron no no han ganado porque el presidente es de ellos pero nosotros tenemos 11 frente a 9 llegar a decir en público que los jueces de los altos tribunales tienen una clara dependencia y ascripción partidista y por tanto cualquier ciudadano bien informado está en condiciones de predecir cuál va a ser el fallo de una resolución precisamente porque cada quien es deudor del promotor a su nombramiento es decir el trasvase ejecutivo legislativo poder judicial supone un punto de inflexión que no se llegó a acometer porque al final digamos todo resplandeció porque ahora con la transparencia que tenemos en esos temas todo resplandece para bien y entonces se paralizó digamos la gestión subterránea es difícil saber qué es lo que es justo a veces sabemos más lo que es injusto que lo que es realmente justo lo que sí que puedo decir es que el riesgo que tenemos cuando en nombre de la justicia no hay ninguna independencia no hay ninguna separación respecto a órganos políticos que atienden intereses de grupo y no un bien común generalizable eso es lo que en estos momentos a mí vamos lo reflexiono en voz alta y me preocupa ¿dónde estamos ahora en estos momentos? estamos instalados en la aritmética parlamentaria a gran escala y aritmética parlamentaria es aritmética de concejales es aritmética de diputados autonómicos es aritmética de euro parlamentarios porque por miles de votos o por cientos de votos consigo uno o no pierdo otro y así estamos en estos momentos y los discursos van medidos para ganar o como diríamos en el ámbito judicial pues no perder demasiado claro si ese es el futuro pues es un futuro sombrío por donde hay que empezar digamos pues hay que afrontar un programa de formación a gran escala entre profesionales que toman decisiones que afectan a la justicia porque necesitan formarse como todos necesitamos formarnos y necesitamos tener amplitud de conocimientos y muchos han tenido unos conocimientos frutos de una de un proceso de especialización ya caduco porque como sabemos pues necesita permanente actualización y al final uno dice bueno y realmente yo que aporto o sea cual es mi valor añadido realmente en la sociedad como profesional pues de la judicatura por decir un ejemplo pues esa pregunta que muchas veces no tiene clara respuesta pues es una invitación a la reflexión y al esfuerzo personal al menos para actualizar contenidos y al menos para poder articular un diálogo sereno un diálogo fecundo con posiciones encontradas que siempre las habrá y que precisamente de esos opuestos pues muchas veces podemos sacar elementos satisfactorios una pregunta más si alguien tiene alguna más una más mi nombre es José Manuel Roch soy médico psicoanalista lacaniano lacaniano lo advierto y dentista dentista es como yo pude forrarme para hacer todo lo que yo quería hacer que era hacer psiquiatría pero psiquiatría no me interesaba porque era muy mala la psiquiatría que había en España entonces yo lo que quería decirles es que yo me tengo que presentar a ustedes me descaro porque ya a mi edad ya con lo que me queda de vida me puedo descarar yo ustedes me han mencionado muy bien la dignidad y el valor yo ni soy digno ni tengo valor porque porque yo no cobraba yo pagaba pagaba gente para que viniera a mi departamento que era jefe de un departamento yo pagaba para que vinieran a ayudarme les pagaba o sea a mi me costaba dinero y luego como me costaba dinero porque yo era muy ético muy ético yo creía mucho en la ética mi madre tenía tres carreras era profesora y estudiaba filosofía y me enseñaron la filosofía una pura honestidad y eso lo mamaba yo usted cuando lo oía oía como si fuera mi madre igual como si fuera mi madre hay que estar por las distancias seguro no 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 usted es muy bueno porque ha dicho la verdad es como templos y yo lo he captado entonces lo que quiero decir es que realmente cuando uno hace la honestidad cuando uno hace las cosas con honestidad como hice yo que pagaba a gente para que viniera y luego le dije al señor Camps usted me pone aquí una plaza y cubriré gratis gratis a el 40% de la población en aparatos de ortodoncia que cobraban 300 400.000 pesetas cada caso y yo le resolveré el 40% de los casos te he mostrado ¿eh? me dijeron que no ¿por qué me dijeron que no? porque ahí ellos preguntan a los honestos que son los peseteros los que se interesa que se siga cobrando lo que se sigue cobrando y entonces ¿qué pasó? a mí me metieron una multa de 24.000 pesetas porque como no pude hacer en el hospital lo que me yo quería yo tenía 50 enfermeras ¿eh? porque yo era un tío práctico que vendía en Noruega lo que aquí no enseñan que es que hay que enseñar a los a los alumnos a hacer cosas y es como si tuviera 50 enfermeras total que con esto quiero decirle que yo me va a faltar el valor de la dignidad porque ahora yo ya tiraba la toalla yo ahora ya no quiero seguir hablando porque si hablo vendrán a ponerme otra vez como vinieron y me clavaron 24.000.000 de pesetas que tuve que pagar ¿eh? La libertad de expresión está plenamente vigente en esta sala Bueno pues muchísimas es que yo creo que tenemos que terminar para ser puntuales que es lo que siempre decimos quedan cuestiones abiertas yo creo que el profesor Gines pues está a disposición yo creo que de cualquier persona que quiera preguntarle personalmente encantado resolverá cualquier cuestión y nada pues agradeceros a todos que hayáis venido hoy os animo a que contestéis una encuesta que os mandaremos pues para ir mejorando y que nos vayáis diciendo que inquietudes tenéis y os emplazo a la siguiente sesión que tendrá lugar el 26 de marzo martes también en la facultad de economía de la universidad de Valencia muchas gracias Gines aplausos gracias 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 gracias